Tengo a la diputada Cristina Lustenberg, diputada frenteamplista, pediatra y representante nacional. Allí la vemos. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes, a todo el equipo periodístico y a la audiencia. A las órdenes. Cristina, hay un tema que me consta a ti te preocupa, te es muy caro, que es el de la primera infancia. Y venís con un proyecto de ley desde 2017, ya hace unos cuantos años. En los últimos días te has reunido con el presidente de la República, también con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para que, a ver si ahora, aunque estemos cerca de un año electoral, se pueda aprobar este proyecto de ley por la primera infancia. Quiero que me cuentes cómo te fue en la reunión con el presidente. Bueno, en la reunión con el presidente, César fue de verdad muy buena. Una reunión donde encontramos mucha receptividad. Nosotros, como tú decías, es un proyecto de ley que venimos trabajando desde el 2017, particularmente en el 2018 tuvimos la primera propuesta. Tuvo media votación y después fue sobre el año 2019. Y en el 2021 hicimos una nueva propuesta, tomando muchas de las observaciones hechas por integrantes del Poder Ejecutivo, organizaciones vinculadas a infancia. Y este proyecto está desde octubre del año 2021, que se llama Ley de Garantías para la Primera Infancia e Infancia y Adolescencia. El presidente de la República, nosotros hablamos de la situación de la infancia y la adolescencia en el Uruguay, como hablamos de las cifras estancadas de la pobreza infantil desde relativamente el año 2014 hacia acá, de las cifras hoy desgarrantes que hay de violencia y de abuso que el Estado uruguayo hoy identifica, diagnostica por parte de autoridades de educación, equipos de educación, de salud, de 7.500 situaciones que hoy el Uruguay detecta y el Estado uruguayo repara con equipos interdisciplinarios cerca del 10% de las situaciones que tienen que ver con explotación sexual en adolescentes, de situaciones que tienen que ver con inseguridad alimentaria, con falta de respuestas que tiene el sistema de salud, a situaciones vinculadas, por ejemplo, a prestaciones de alteraciones del desarrollo, un Estado fragmentado que en un país donde nacen tan pocos niños, la mejor inversión y la respuesta que debe tener el sistema político debe ser que esto sea una política de Estado. Ahí encontramos al presidente con mucha escucha, hablamos de las dificultades y de las soluciones, de cómo este proyecto de ley enmarcaría y permitiría entrar en una segunda etapa de reforma de las políticas de infancia y adolescencia, no genera una institucionalidad nueva, sino que ordena la fragmentación que tiene hoy el Estado uruguayo y cómo tenemos una ineficiencia, ineficacia en el abordaje de esta política pública. Bueno, a propósito de eso, Cristina, tú decís ordena los esfuerzos del Estado, ¿no? Esfuerzos que están muy dispersos, supongo que la idea es unificar todos esos esfuerzos y que no estén desperdigados. Pero explícame en tus palabras en qué consiste el proyecto de ley, que además es ambicioso. Sí, el proyecto de ley lo que hace es que hace que el Estado, o sea, genera un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia, liderado por el presidente de la República, donde están los ministros de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, de Vivienda, de Trabajo, porque no nos olvidemos que la mejor política social que hay es a través del trabajo, es a través del acceso a la educación, genera un rol muy importante en conjunto del INAU, que es el órgano rector en las políticas de adolescencia, pero le da un rol muy importante al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va viendo en una estrategia nacional que identifiquemos los problemas que tiene el Uruguay en infancia y adolescencia, que no son los problemas que tiene el INAU, no son los problemas que tiene el Ministerio de Salud o el Ministerio de Desarrollo Social, son los problemas que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes. Entonces, la ley también genera un sistema de información único, César, que lo que hace es que hoy el Uruguay, fíjense qué cosa paradójica, tenemos una cosa muy buena, por suerte, el Uruguay la tiene, que es la trazabilidad del sistema vacuno, y hoy tenemos, pese a los esfuerzos, porque se hicieron esfuerzos en los gobiernos del Frente Amplio, se hicieron esfuerzos actualmente, yo quiero decir que como integrantes del Frente Amplio hemos apoyado y votado cada una de las asignaciones presupuestales que este gobierno ha destinado a primera infancia en particular, como el bono crianza, los 50 millones de dólares para invertir, que ha tenido un desfasaje en la gestión de esa inversión, porque el modelo de funcionamiento del Estado es el que no funciona. Cuando los políticos hablamos a la ciudadanía de reforma del Estado, bueno, el presidente entendió perfectamente que este proyecto de ley es un ejemplo de reforma del Estado, que también quiero decirle a la ciudadanía y al panel que nosotros hemos hablado con todos los presidentes y actores del sistema político, con los presidentes de todos los partidos políticos, excepto no habíamos logrado, pese a insistir, con el directorio del Partido Nacional, que nos ha propuesto en varias oportunidades, pero con el resto de integrantes del sistema político sí, porque queremos que sea una ley construida bajo esta propuesta que hicimos nosotros, bajo la bancada del Frente Amplio y una propuesta que venimos trabajando hace tiempo, hay diferentes partidos que hoy forman parte de la coalición de gobierno, que nos han hecho aportes, de hecho el día siguiente a reunirnos con el presidente en la Comisión de Población y Desarrollo, los 11 diputados presentes votamos afirmativamente la ley, el 6 de julio vamos a votar los artículos en particular, para que después pase al pleno y podamos tener una discusión más amplia, y después pase a la otra Cámara del Senado, porque de verdad, por ejemplo, en eso que yo les decía de sistemas de información, hoy no tenemos un sistema de información único que permita tener como la trazabilidad desde que nace un niño o una niña desde la etapa del embarazo, como a veces migra entre prestaciones e instituciones del Estado, y de verdad nos asombramos cuando sucede un hecho tan doloroso como la última muerte, asesinato en el departamento de 33, o cuando suceden situaciones graves, y hoy el Estado uruguayo no puede tener en algo tan importante, que nacen tan pocos niños, que podamos tener de verdad los indicadores que tenemos, el Uruguay no es viable. A propósito de esos indicadores, tú diste hace unos días, hace un par de días en desayunos informales, unas cifras que parecen alarmantes. Uruguay tiene aproximadamente 800.000 niños y casi 60.000 viven por debajo de la línea de pobreza. No sé, Sabrina, eso, disculpame que te voy a corregir, porque lo hablamos con los editores de desayunos informales, sobre todo de Telemundo, es más alarmante todavía. A ver. La cifra es de casi 800.000 niños, niñas y adolescentes que tiene el Uruguay, de los cuales el 19,7%, o sea, casi 160.000 niños, 160.000 niños, niñas y adolescentes, hoy en nuestro país, están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y en la etapa de 0 a 5, que es la etapa quizás más importante todavía, es la etapa de la primera infancia, donde se consolidan muchas de las habilidades que ese niño va a aprender, cómo ese cerebro va a crecer, cómo se va a relacionar. Tenemos cerca de 50.000 niños hoy, en la etapa de 0 a 6 años, viviendo por debajo de la línea de la pobreza. O sea, hoy, esas son las cifras que ya le hemos hablado con quienes manejan las redes de Canal 12, de que la cifra es peor todavía. Sí, 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 faltaron 100.000 ahí. ¿Es un tema, Cristina, de dinero, de transferencias monetarias, que de repente son escasas y habría que aumentar, o acá es un tema de gestión? Bueno, son las dos cosas. Esa pregunta, César, es muy pertinente, porque el Uruguay invierte cuatro veces menos que los países más desarrollados, que invierten mucho en las políticas de infancia y adolescencia, porque el futuro de los niños es siempre hoy. Los países más desarrollados, los nórdicos, por ejemplo, que son un ejemplo de que esto sí es una política de Estado, que hacen inversiones eficientes, con un abordaje desde la familia, mucho más integradora y con un Estado presente, invierten cuatro veces más que lo que invertimos nosotros. Pero nosotros tenemos los dos problemas. Invertimos mucho menos y la calidad de lo que invertimos también es inadecuada. O sea, a veces transferimos recursos que no se monitorean, que estén impactando de forma real y directamente a las familias, y después superponemos recursos y programas que a lo largo del tiempo a veces no se evalúan que vayan teniendo el impacto. Pero particularmente me quiero detener con las transferencias monetarias, porque siempre es una discusión, y esto estamos hablando que son recursos del Estado, recursos que los ciudadanos a través de los impuestos invierten en esto, y por eso de verdad que es muy importante poner este tema en la agenda, porque el Uruguay, yo lo aprendí con Juan Pablo Terra siendo estudiante la Facultad de Medicina en el año 89-90, donde ya le advertía los problemas que el Uruguay iba a tener en los próximos 30 años, porque se estaba consolidando la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y eso nos iba a hacer un país con dificultades en educación, en trayectoria educativa, en dificultades de cohesión social, en dificultades en seguridad pública, porque el Uruguay no estaba viendo esto como realmente un problema estructural que había que resolver como política de Estado. Y particularmente con las transferencias monetarias, las transferencias monetarias que han aumentado en los últimos años, las transferencias del Plan Equidad, de las asignaciones familiares Plan Equidad, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza instaurado por este gobierno que aborda solamente a 30.000 entre niños y mujeres embarazadas, no llega a ser un cuarto de las necesidades básicas que tiene un hogar para cubrir las necesidades de vestimenta, de educación y de ingreso de una canasta básica alimentaria. O sea, que digamos que las familias viven de las transferencias monetarias, es un error. Los países más desarrollados, los nórdicos, por supuesto, porque lo que hace la ley toma ese modelo nórdico, toma que no es solamente basta con transferencias monetarias, basta con un sistema de educación robusto, con sistemas de información que permitan el seguimiento y acompañamiento de esas familias. Tienen sistemas nacionales integrados de cuidados fuerte. Hoy no podemos seguir con CAIF, que fue una muy buena política de Estado. Yo me reuní con el expresidente Julio María Sanguinetti, que de esto conoce muchísimo, como es la creación de los centros CAIF en nuestro país desde el año 88, que ha permanecido hasta el día de hoy. Pero el modelo que hoy estamos haciendo, que el INAU lo está haciendo, pero muy lento, no podemos seguir teniendo centros CAIF o de educación inicial de cuatro horas cuando tenemos que generar autonomía económica para esas mujeres y esas familias a través del trabajo. Porque hoy para las mujeres conciliar la crianza de nuestros hijos con nuestro acceso al trabajo es muy dificultoso si no tenemos los recursos económicos para acceder. Hoy les pongo otro ejemplo de ineficiencia. Fíjense que el sistema educativo, por suerte, está haciendo la detección, y esto viene del gobierno anterior de Frente Amplio y este gobierno lo ha mantenido, la detección de alteraciones del aprendizaje y del desarrollo en la etapa de cuatro y cinco años en la educación preescolar. Pero ¿qué pasa? Hoy hay, en la ANEP, está haciendo el seguimiento de esos niños que a medida que van creciendo, cuando se les detecta alguna alteración del desarrollo, del aprendizaje, al no tener acceso a psicopedagogos, maestros de apoyo, o si algún fonaudiólogo, si ese niño, yo soy pediatra de profesión, si ese niño tiene una dislalia, una tartamudez, para que la gente entienda, o si ese niño tiene un trastorno del espectro autista, una alteración del desarrollo, ese niño va a tener dificultades de inserción y del aprendizaje. ¿Es tan difícil de entender eso? ¿Es tan difícil de entender que si no tenemos acceso a una salud mental? Cuando hoy todos sabemos que después de la pandemia, en un tema que ya veníamos, de verdad, con problemas, con una ley también votada en los gobiernos del Frente Amplio, pero no dotada del presupuesto adecuado, hoy estamos viendo cada vez más la punta del AIBER, que son los suicidios o los intentos de autoeliminación. Y hoy tenemos niños y adolescentes con graves problemas de depresión, ansiedad, y que demoren un año, seis meses, en tener respuesta por parte de los prestadores. Un niño de ocho años que tuvo un intento de autoeliminación. ¿Ustedes no les parece que el Estado tendría que tener mayor eficiencia? O sea, cuando, por ejemplo, yo les hablo desde salud, que perfectamente conozco desde mis roles anteriores como subsecretaria o de conocer cómo funciona el sistema de salud, que casi se invierte el 10% del PBI, no puede tener dificultades en la respuesta a estas cosas que detecta el sistema educativo, que permitiría que esos niños entren en el carril de aprendizaje adecuado o, si tienen alguna dificultad, tuvieran la atención adecuada. O sea, de verdad, porque a nosotros nos gustaría que este sea un tema de derechos, un tema de que sea, a mí me dicen políticamente, Distina, hablar de infancia no te reditúa, y particularmente le quiero decir... Si no junta votos. No junta votos, cuando de verdad tendría que ser esto una política de Estado y una prioridad de todo el sistema político en conjunto. Porque el país no es viable, por más esfuerzos que se hagan en los pocos años que gobierna cada coalición o cada partido político que se elija en este país, si de verdad no tomamos esto, con generosidad, porque los resultados a veces no son a corto plazo, son a mediano y largo plazo. Y les quiero otra cosa comentar, que esto también, desde el punto de vista económico, es más redituable. Un premio Nobel de Economía que se llama Shane Heckman, que es economista, que es republicano, que es profesor de Economía en la Universidad de Chicago, que ha asesorado a todos los gobiernos menos el de Trump, siempre alertó al gobierno, al Congreso de Estados Unidos, que no es un ejemplo de inversión social de Estados Unidos. No se puede hacer recorte de políticas sociales, es en esta primera etapa de la vida. Porque cuando uno se recorte y lo deja librado solamente a la injusticia más grande, que es que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de aprender o de insertarse en la sociedad, también desde el punto de vista económico, cuando uno asigna recursos, nosotros le hemos hablado con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con el director de la OPP, que conocen de este tema, que si uno recorta recursos o no es eficiente en esta etapa de la vida, esos individuos, a medida que crecen, menos retorno van a tener a la sociedad, porque se van a desvincular del sistema educativo, en un mundo que cada vez nos exige más nivel de educación para insertarnos en el mundo laboral. O sea, de verdad, estoy diciendo que nunca se debe dejar de invertir en las personas, pero hasta desde el punto de vista económico, también, y sobre todo para un país tan chiquito como el nuestro. Está claro. Y también son las personas. Cristina, Nadia Sanjurjo quiere hacerte una consulta. Cristina, veo que hablás mucho desde tu vocación y desde el conocimiento justamente de la primera infancia, pero también veo que comenzaste con esto desde el año 2017 y que no encontraste tampoco el apoyo adecuado dentro de tu sector político. ¿A qué le atribuís esto? Y después, por otra parte, estamos ya casi entrando en lo que tiene que ver la discusión con la rendición de cuentas. Muchos proyectos de ley es posible que no entren en este periodo y ya después va a venir un receso en las cámaras. ¿Cuál crees que es el futuro de este proyecto ahora que has encontrado un poco más de eco político? Sí, primero les quiero decir que dentro de nuestra fuerza política no estuvo exento de dificultades, pero sí contamos con el apoyo. Sí, también les quiero decir que es un proyecto que por eso un político muy grande en este país me dijo, Cristina, lo que pasa es que tú pones este proyecto, es un ejemplo de reforma al Estado en Nadia, es un ejemplo que toca las burocracias y las instituciones que nadie quiere cambiar. Este proyecto de ley nosotros hemos sido asesorados por un equipo jurídico muy bueno que nos respalda, no toca las competencias constitucionales de ninguna institucionalidad en el ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Hace que cada uno haga lo que tenga que hacer cuando identificamos que tenemos un problema global. Entonces, a veces uno cuando gobierna, cambios estructurales que generen dificultades, uno no los quiere encarar, por eso requiere del máximo apoyo político, porque de verdad, esto ahora ustedes estaban hablando del agua, hay cantidad de ejemplos. Si el Uruguay no piensa con una cabeza de desarrollista, de pensar los temas estructurales, y no los pensamos todos, no los vamos a resolver. Ahora viene la rendición de cuentas, nosotros estamos haciendo un análisis de lo que nosotros estudiamos mucho, cada una de las rendiciones de cuentas, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está invirtiendo, cómo se está haciendo el proyecto de ley, no va a llegar a tiempo a votarse antes de esta rendición de cuentas, pero sí, ojalá pueda ser este año, que se pueda votar un marco legislativo que permita que para los próximos años quede un diseño legislativo que permita que las políticas públicas se diseñen de una forma mucho más integrada y no fragmentada como se diseñan hoy, que por eso cualquier familia hoy que tiene un hijo con alguna alteración del aprendizaje, como yo les decía, o con alguna dificultad, sabe las situaciones que hoy, las dificultades que migran de la burocracia del Estado. Bueno, este es un proyecto de ley que interpela al funcionamiento del Estado, pero desde las necesidades que tienen las familias con niños, niñas, adolescentes. Les pongo otro ejemplo. El Uruguay hoy tiene, Nadia, 30.000 niños viviendo en hogares con emergencia habitacional. Cuando yo me refiero a esto, me refiero a piso de tierra, no baño, paredes y techos de cartón o material totalmente desechado. ¿A ustedes les parece, primero, que en invierno, y ahora hay una advertencia a la ciudadanía, de que hay un aumento de las infecciones respiratorias, sobre todo está impactando en los niños más pequeños, y sobre todo un virus que se llama sincicial respiratorio, algunos virus vinculados a la gripe, y por eso es importante vacunarse y extremar los cuidados, porque de verdad está aumentando la demanda en los servicios de atención pediátrica, la mortalidad infantil aumenta en el invierno, porque los niños tienen más posibilidades de enfermarse, y eventualmente de fallecer, vinculados a las condiciones climáticas. Ya no estoy hablando del acceso a la vivienda como un derecho. ¿Un niño puede aprender a vivir en un hogar de dos por dos, con piso de tierra, sin baño, en un país tan chico como el nuestro? ¿Les parece adecuado de que podemos cortar ese ciclo? Y aparte quiero decir otra cosa, el proyecto de ley va abordando de las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero también garantiza que el Estado sea eficiente para todos los quintiles de la población. Porque hoy hay una familia trabajadora, y hoy hay cerca de casi 500.000 trabajadores que ganan un sueldo realmente con una canasta básica muy magra, si no tiene un centro de educación inicial gratuito, a esa mujer y a esa familia se le hace muy difícil costear un centro de educación inicial privado, porque realmente se le va su sueldo. Cristina, te corto ahí porque me parece interesante. Hay un ejemplo, vos mencionabas los CAIF anteriormente, pero hay otro ejemplo que son hogares de Linau para madres adolescentes, en el cual tuve la oportunidad hace unos años de participar en alguna actividad allí. Y en realidad, menciona esto que tú decís, es un entorno, un marco en el cual esas madres tienen cuatro horas, cinco de apoyos en las que tienen actividades, se las obliga a estudiar, los niños tienen que tener por lo menos las vacunas para que ellas puedan asistir a esos hogares y demás. Y durante ese periodo de tiempo están contenidas. Pero al salir de esos hogares del Linau, después obviamente están insertas en el mismo mecanismo, en la misma dinámica de los barrios carenciados, del estilo de vida que tienen y demás. En este proyecto, ¿tú también volcás algo de eso para intentar modificar estos ámbitos después de las instancias de un CAIF o de un centro Linau o de algún otro lugar de este tipo? Nadia, porque tiene una concepción de derechos, esto no se trata de obligaciones, eso se trata de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, si yo estoy apoyando a una, de hecho, mirá, está muy bien tu ejemplo, conozco esos hogares del Linau, yo fui funcionaria del Linau mientras que estudié medicina, trabajé en un hogar de madres, adolescentes, conozco de verdad de adentro como funcionaria de, bueno, a lo largo de los años, así que entiendo perfectamente tu pregunta. Fíjense que en el gobierno anterior a mí me tocó liderar los dos años antes de yo renunciar a ser subsecretaria de salud pública la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, un tema muy grave que va de la mano de lo que tú estás planteando, que el Uruguay tenía y tiene, pero logramos disminuirlo en un 41%, esas cifras de tasa de fecundidad específica de adolescentes que realmente teníamos cinco departamentos en el año 2016 con cifras de África subsahariana y lo digo con mucho respeto a las luchas e inequidades que tiene el continente africano. Pero el Uruguay tenía y tiene todavía, pese que esto sí también se ha mantenido con iniciativa el gobierno anterior y se ha mantenido en este gobierno de que sea una estrategia para que las adolescentes y las niñas no se desvinculen del sistema educativo y su proyecto de vida no sea a través de la maternidad. Pero cuando así sucede requiere de un Estado presente, de un Estado que acompañe esa maternidad y a ese adolescente que pueda continuar su trayectoria educativa, que tenga acceso a prioridad en el mundo del trabajo. O sea, por eso es que el proyecto de ley lo que hace es que contempla toda la variabilidad bajo una estrategia única con indicadores de cómo el Uruguay tiene que ir mejorando en todas estas situaciones, el embarazo y la maternidad en las adolescentes que refleja una inequidad muy grande. Porque otra cosa muy importante a saber es que el Uruguay cuando uno lo ve en indicadores globales no son tan malos, pero el desafío más grande del Uruguay y eso lo hablamos con el presidente de la República y lo habló con todos los que manejan las políticas públicas, son las desigualdades. El Uruguay tiene una mortalidad infantil de Japón en la costa en el municipio CH, para decirles, de Montevideo y cuando uno va a los municipios del cinturón de la periferia de Montevideo tenemos cifras diez veces más de mortalidad infantil. Entonces, así no podemos funcionar como país. Y otra cosa que hoy me olvidé de mencionar es que no nos olvidemos hablando de los costos económicos cuando uno tiene una crisis tan económica y esto nos lo demostró la crisis del año 2002, cuando mejoran los indicadores macroeconómicos la vida de esos niños y adolescentes no mejora tan rápidamente. Entonces, esta vez pasa lo mismo, tuvimos una crisis muy importante en la pandemia, tendríamos que haber invertido mucho más quizás del gasto público social para proteger mucho más de lo que se hizo y de una forma mucho más consistente porque de verdad le digo que hoy lo que tenemos es una fragmentación porque a los niños y adolescentes les cuesta mucho más salir de las situaciones de vulnerabilidad más de lo que nos vamos recuperando desde el punto de vista macroeconómico. Cristina, Jorge Robinski quiere hacerte una pregunta. Muy encantada, Robinski. Te escuché con atención. Y si tú nombraste a Estados Unidos donde yo vivo hace 23 años y es exactamente así como tú lo dijiste, exactamente así. Y mientras conversaba a mí se me ocurrió preguntarte esto porque de pronto te saca de foco porque está claro el papel del Estado. Está claro, es más, concluyo... El que debería asumir el Estado. Pero hay acuerdos porque si el presidente la recibe, a Cristina, conversan, hablan todos los sectores, está encaminado, por lo menos está encaminado. Bueno, del dicho al hecho. Pero quiero un detalle que surge de tus palabras. en este tema que estás dominando, lo estás poniendo arriba de la mesa para que lo entendamos bien, ¿qué papel cumpliría la actividad privada? Bueno, eso le agradezco, Robinski, su pregunta porque es muy importante el rol del sistema privado. O sea, lo más importante es que es el rol y me interesa mucho tratar de ser concisa en su respuesta porque a veces me pasan los lugares que dicen el Estado no se puede inmiscuir en el rol de las familias o qué rol ocupa el mercado y el ámbito privado. Y yo creo que el Estado es el que tiene que ser garante de este derecho pero tiene que ser una conjugación del Estado garantizando este derecho pero con una lógica de que también el sistema privado lo tome como una prioridad porque hay evidencia Robinski de este tema. en empresas del ámbito privado de las multinacionales más grandes también le dan mucha importancia a este tema porque lo entienden que con políticas laborales generosas de apoyo a las mujeres y a las familias en la crianza de los hijos ellos tienen trabajadores con mejor adhesión a la empresa pero logran comprender la dimensión que eso tiene desde el punto de vista de la construcción de la ciudadanía y de la educación por eso cuando a veces me reúno con empresarios yo hace dos años me reuní con el expresidente de la Aru del Uruguay cuando hice una expresión no sé si ustedes se acuerdan un hecho que generó mucha polémica sobre porque también esto es importante ¿no? en todas las historias hay resiliencia en todas las historias de vida hay esfuerzo hay excepciones acá estamos hablando que no todos partimos del mismo punto de partida y si yo les muestro a veces una imagen que yo me cuesta a veces mostrarla y me duele es la imagen de dos cerebros que nacen de dos niños que no tenemos en cuenta la etapa del embarazo pero dos niños que nacen con el mismo peso al nacer el de un lado es el niño que crece con alimentación con afecto con cuidados con un mundo adulto que tiene los ingresos suficientes para poder garantizarle los cuidados básicos a ese niño y la otra imagen es otro niño que tuvo violencia que tuvo inseguridad alimentaria que tuvo hambre y realmente estamos condenando desde ese primer inicio de la vida sin saber que siempre hay que invertir en las personas y todos tenemos oportunidades pero realmente no todos partimos del mismo punto de vista y el Uruguay lo va a resolver como lo resuelven los países desarrollados es una prioridad política de todo el sistema político le digo Finlandia el gobierno migra a la socialdemocracia o a un poco más a lo que hoy consignamos a gobiernos más de derecha pero esto se mantiene como una política de estado y robusta donde interviene el estado el mundo privado se regula entre el estado y el mercado pero hay políticas fuertes de sistemas nacional integrados que permiten la autonomía económica de las mujeres y de los varones que deciden tener hijos que hay políticas de salud sexual y reproductiva que garantizan que las personas deciden o no tener hijos pero cuando deciden el estado es el que es garante de que realmente ese acceso lo tengan las familias se prioriza en el mundo del trabajo el ingreso de mujeres y de los jóvenes hay un sistema de educación fuerte fuerte que empieza desde la primera etapa de la vida y desde un apoyo integral a las familias entonces es muy importante el rol del estado pero la conjunción del mundo privado es muy importante y yo les hablo a veces a empresarios que buscan mano de obra calificada bueno tiene que ver mucho con esto Cristina sé que te tenés que ir pero quiero hacerte esta última pregunta porque de repente muchos televidentes votantes de partidos del oficialismo pueden hacerse esta pregunta que te voy a realizar y sería válido que ha hecho el frente amplio en 15 años de gobierno en tres lustros donde gobernó por este público por las primeras infancias que sea porque el mismo digamos la misma unidad de todo el sistema político y ver el tema como política de estado que se pide ahora y está muy bien se pudo haber pedido y seguramente espero se haya avanzado en los gobiernos anteriores Bianchi te agradezco mucho también esta pregunta porque es algo que sale en un mundo que está polarizado que tratar de que los políticos pensemos en los problemas del país y nos pongamos de acuerdo saca siempre ustedes quisieron o no bueno yo les puedo decir que los gobiernos del frente amplio se duplicó la inversión del PBI en el gasto público social donde históricamente el gasto público social del Uruguay ha tenido un sesgo pro adulto en los gobiernos del frente amplio se puso y se creó el ministerio de desarrollo social y el plan nacional de la asistencia a la emergencia social porque no nos olvidemos que en el 2004 el 63% de los niños estaba por debajo de la línea de la pobreza y fíjense la asociación que esto tiene que hoy por ejemplo con las personas privadas de libertad sin estigmatizar a nadie y por eso la desigualdad tiene mucho que ver porque no todos tenemos las mismas oportunidades de escuelas de calidad de plazas de calidad de transporte de calidad mis hijas no tienen las mismas oportunidades de alguien que vive en el barrio más carenciado que hay en este en este país pero les sigo diciendo el gobierno frente amplio hizo un sistema nacional integrado de salud donde permitió y con la pandemia donde permitió que las mejores prioridades fueran en mejorar los servicios de calidad asistencial en los hogares donde hay niños que permitió que la mortalidad infantil descendiera de forma muy que venía descendiendo hace tiempo pero de forma muy descendente a mí me tocó trabajar en eso se aumentó el nuevo régimen de asignaciones familiares aumentó el presupuesto de la educación pública hubieron esfuerzos de planificación en una estrategia nacional de infancia y adolescencia se puso en marcha el sistema nacional integrado de cuidados y este gobierno también ha tenido acciones o sea lo que hay que saber es que esto en este tema hay que tratar de tener grandeza generosidad de decir bueno esto no ha funcionado de forma como nosotros queremos si el gobierno frente amplio descendió la pobreza de forma ostensible pero se entiende a través de los salarios de los ingresos de los hogares del acceso al trabajo del acceso a la vivienda este gobierno también ha hecho esfuerzos pero así y todo las cifras están estancadas no es hora que nos cuestionemos de que lo que hicimos unos y otros no está funcionando bien y que tenemos un proceso diferente y ponernos de acuerdo está clarísimo diputada frenteamplista Cristina Lustenberg ya hablaremos más adelante de por qué su sector decidió apoyar a a yamandu orsi las internas frentistas pero por suerte todavía falta para eso ahí otra vez tenemos una charla política porque tenemos argumentos también para conversar con la ciudadanía está perfecto Cristina gracias por esta charla buscadores no gracias a ustedes muy bien por dónde seguimos da para reflexionar muchísimo no bueno la tiene clara en este tema no solamente sino la amplitud con cómo lo manejó cuando tú le hiciste la pregunta que era una pregunta política claramente y ella lo enfocó en función de lo que se había hecho enseguida dijo este gobierno también ustedes se dan cuenta ella dijo este gobierno o sea había arrancado se hizo esto se hizo esto y este gobierno también hizo cosas sí 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 acá dice muy buena nota la diputada habla mucho pero claro y con experiencia y no la interrumpieron casi lo felicito vieron que yo arranqué el programa dando una noticia cultural que incidía impactaba y modificaba la calidad de vida de niños y adolescentes desde la cultura se logra muchas veces esto es una pena que no se usen justamente a nivel interdisciplinario cuestiones que modifiquen y cambien la vida de estos gurises que loco porque no generan votos sin embargo son el futuro del país la verdad fíjense ustedes que pocas veces el presidente de la república ha recibido a legisladores de la oposición mano a mano o sea que lo que hablábamos antes políticas de estado el país precisa políticas de estado hay temas aquí estamos hablando de los niños que no tienen nada que ver con ningún partido claro aquí estamos hablando del futuro del país por suerte esta diputada ha hecho un trabajo excelente en este tema lo viene trabajando hace mucho tiempo le pide al presidente de la república y es muy respetado desde el oficialismo no es de las que genera grieta cuando habla es de las que busca bueno consenso ya se ve consensos pero en aras de que de diseñar políticas públicas en este caso para los que no votan pero los que van a construir el Uruguay igual fue muy claro en algo esto modifica mueve sacude cosas que en el estado están muy arraigadas requiere de un cambio avispán para nadie para nadie a ver haga shoot venga si tenemos el antídoto no con cuidado con cuidado ¿para qué lo tiene? bueno no 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 lo interese dejalo que venga con todo a ver acá no había política que le que le